Los habitantes del sur de la isla de La Palma llevan dos días sintiendo pequeños temblores que los científicos vinculan a lo que se llama un enjambre sísmico. Esta madrugada se han intensificado, lo que ha llevado a elevar la vigilancia, aunque descartan riesgo para la población. Cientos de temblores de tierra se han producido durante las últimas 48 horas en la mitad sur de la isla de La Palma. Con una magnitud superior a 1,5, alguno de ellos ha llegado incluso a 3,4. Todo ello durante la pasada madrugada. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, la profundidad de los epicentros de este enjambre sísmico se encuentra entre 7 y 11 kilómetros. Hay que recordar que en esta zona de la isla se encuentra el complejo volcánico de Cumbre Vieja en el que en los últimos 100 años se han producido dos erupciones, la de San Juan en 1949 y la del Teneguía en 1971. En cualquier caso, estos terremotos no han causado ningún tipo de daños materiales y solo algunos vecinos de Villa de Mazo y Fuencaliente dicen haberlo sentido durante la pasada noche.